P-P-P de la Anguila P-P-P de la Anguila Yo soy el tamaño de tira Mejor conocido como P de la Anguila Este es el estilo de P de la Anguila P de la Anguila P de la Anguila Este es el estilo de P de la Anguila P de la Anguila Oye mami ya tu sabes que mi ego soy yo P de la Anguila El maestro rebadero pichiboy Este yo se que son músicos Este es Paco Y la fama es lo original Es que no tiene coca Yo soy el tamaño de tira Mejor conocido como P de la Anguila Yo soy el tamaño de tira Mejor conocido como P de la Anguila Este es el estilo de P de la Anguila P de la Anguila P de la Anguila Este es el estilo de P de la Anguila De la Anguila Mami ya tu sabes quien llego El platito rico Con DJ Jerry Con Frank Los pichiboy Ya tu sabes que con nosotros La Anguila esta apretada Es Calle Record Probe dinero Ya tu sabes como es esto Mejor booking Presta No Lo activito Y Lo eventos Lo